¿Cómo le va? Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctora. Muchas gracias, Patricio. Es un gusto poder acompañarlos hoy día por la tarde. Bueno, contextualicemos un poquito. El 7 de junio, el Consejo de Defensa del Estado, en representación de Carabineros de Chile, recurrió al Tribunal Constitucional para solicitar que se declare inaplicable por inconstitucional la norma por la cual el Consejo para la Transparencia le obliga a hacer entrega de los registros de cámaras, de cámaras corporales relacionadas con detenciones en el contexto del denominado estallido social. ¿Cuál debería ser entonces, una pregunta bastante general, Estefanía, pero ¿cuál debería entonces ser la acción del Tribunal Constitucional declarada omisible, por ejemplo, este requerimiento y luego efectivamente generar la revisión del mismo y emitir un juicio? Así es. El primer trámite en este recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad consiste, precisamente, en hacer un examen de admisibilidad. Y en este examen de admisibilidad, el Tribunal analiza distintas cosas, particularmente si es que el requerimiento fue realizado por la persona que se encuentra legitimada, en este caso, si el Consejo de Defensa del Estado puede hacerlo en representación del fisco, si los preceptos que se impugnan no hayan sido objeto de examen de constitucionalidad preventivo anterior, es decir, que esto no haya sido, que este artículo o estas disposiciones no hayan sido discutidas anteriormente por el Tribunal Constitucional, que existe una gestión pendiente. Pensemos que, en este caso, lo que ocurre es que cuando el Consejo para la Transparencia emite su dictamen, lo que hace el Consejo de Defensa del Estado es interponer un recurso de ilegalidad en contra de esta resolución. Entonces, como esto ya está en tribunales y está pendiente, ese es uno de los requisitos para poder interponer el recurso constitucional. También se va a examinar, particularmente, si se trata o no de un precepto legal, y esto es de lo más importante para este recurso, el hecho de que, efectivamente, si se declara la inconstitucionalidad en este recurso de este precepto legal, eso vaya a influir en el fallo. Es decir, si este precepto legal tiene alguna influencia o no, en lo que se pueda decidir en este tribunal, que es la Corte en realidad. Así que eso es el primer trámite, la admisibilidad. Estefanía, ¿podría traducirse eventualmente como un acto de indisciplina, en que Carabineros acuse inconstitucionalidad en los fallos, primero del Consejo para la Transparencia y luego en un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago? No, la verdad es que yo creo que cuando se habla de que las fuerzas armadas son particularmente obedientes y no deliberantes, tienen que ver con ciertos otros aspectos en los cuales no se pueden pronunciar, pero el hecho de ellos estén absolutamente legitimados, al menos desde lo constitucional, para poder ejercer este recurso de inaplicabilidad. Pensemos, además, que tampoco lo hace directamente Carabineros, sino que se hace a través del Consejo de Defensa del Estado. Para quienes nos están viendo, ¿por qué es el Consejo de Defensa del Estado el que representa hoy a Carabineros? ¿No hay ahí un conflicto de intereses respecto de tres instituciones del Estado que están debatiendo respecto a un punto? No, en realidad no habría necesariamente un conflicto de intereses porque particularmente en este caso donde hablamos de la legitimación, según dispone el artículo 79 de la ley tiene que existir esta gestión pendiente y esta gestión pendiente la tiene precisamente Carabineros, con el Consejo para la Transparencia. Entonces no habría problema. Pensemos que el Consejo de Defensa del Estado tiene como una de sus misiones el hecho de representar a distintos órganos del Estado y en este caso Carabineros no estaría exento, de hecho es muy común que lo haga. Sí, pero vamos un poco también a la sensación que queda en la gente, ¿no? ¿No le parece a usted, profesora, que debiera ser al revés? Es decir, al ser Carabineros los guardianes de la ley, todo registro de sus cámaras debiera estar entonces a disposición de los tribunales de justicia de inmediato si es requerido. Es la sensación que a uno le queda, por un lado, pero por otro lado también la sensación que recoge, digamos, de las reacciones que ha tenido esta acción de Carabineros en distintos sectores de la población. Claro, lo que pasa es que una cosa es la naturaleza procesal, por decirlo de alguna manera, o la naturaleza de que efectivamente Carabineros esté facultado para poder realizar estos actos, particularmente recurrir por inaplicabilidad, por inconstitucionalidad. Eso por una parte. Otro hecho distinto es que nosotros podamos de alguna manera cuestionar las resoluciones de distintos órganos que obligan a Carabineros a realizar esta entrega de las grabaciones y particularmente ahí es que es bien interesante poder plantearse el hecho de que uno puede discutir si eso es conveniente o no y particularmente si están parados por la ley. Y desde la perspectiva del Consejo para la Transparencia, el Carabineros no estaría facultado para negar la entrega de esa información, particularmente por la ley 20.285 sobre acceso a la información pública, que son particularmente dos artículos de esta ley los que se están pretendiendo que se declaren inconstitucionales. Pero en este contexto de información pública, ¿no? Uno de los argumentos que plantea Carabineros tiene que ver también con la protección de la información de las personas. Es parte de lo que plantea, digamos, en su requerimiento presentado en el Tribunal Constitucional. Sí, bueno, Carabineros plantea que también tiene que resguardar los derechos de otras personas que están involucradas en las grabaciones y además, fíjense que es un argumento bien común cuando se solicita información por transparencia. El hecho de Carabineros dice, bueno, yo tendría que poner a personal dos semanas a trabajar porque son 98 horas de grabación y qué sé yo, y que por eso también tienen posibilidades de naturaleza administrativa para poder realizarlo. Pero la verdad es que es una argumentación muy común de los servicios públicos en general cuando no están dispuestos a entregar esa información. ¿Hay, Estefanía, jurisprudencia en contiendas de este tipo? Bueno, sí, la verdad es que la jurisprudencia en este caso no es tan clara, por lo tanto va a ser súper interesante poder tener este fallo del Tribunal Constitucional para poder sentar un precedente importante sobre esta materia. En general, el Consejo para la Transparencia no siempre, pese a lo que uno pueda creer, ha sostenido que cosas similares o algún tipo de información de los servicios públicos es pública, pero en general sí ha cumplido con su misión y efectivamente ha ordenado en varios casos que se entregue la información. Ahora, pensemos que había cerca de 300 requerimientos en relación a estas cámaras, por lo tanto, y que fue, y esto estamos hablando de hechos acadecidos durante el 2019, entonces tampoco, no es poco el tiempo que se tardó el Consejo para la Transparencia, pero aún así podemos decir que efectivamente se están, a través de esa resolución, se intentó resguardar los derechos de las personas y particularmente su derecho constitucional de acceso a la información pública, que es un derecho que también está establecido en la Constitución, en el artículo 8º. Ahora, respecto de este requerimiento de carabineros representado por el Consejo de Defensa del Estado y desde su mirada de constitucionalista, ¿tiene efectivamente asidero este planteamiento? Yo creo que, más allá de la perspectiva constitucional, si nosotros analizamos particularmente la ley, la ley yo creo que es bastante congruente o consistente con la Constitución, a mí me parece que no necesariamente podría ser declarada la ley en sí inconstitucional, pero pensemos que el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad no se trata, es un poco difícil de entender, pero hagamos el ejercicio, no se trata de que el precepto constitucional, es decir, el artículo sea directamente inconstitucional, sino de lo que se está alegando en este recurso es que cuando uno aplica ese artículo, en la aplicación de ese artículo lo que ocurre es que genera una situación de inconstitucionalidad, esa es la diferencia, entonces si uno lee el artículo, la verdad es que no se va a encontrar necesariamente con algún tipo de inconstitucionalidad, ahora, en la aplicación podría darse, pero desde mi perspectiva, de acuerdo a los antecedentes públicos que se han conocido, la verdad porque no he tenido acceso al expediente propiamente tal, pero de acuerdo a los antecedentes públicos que se manejan, la verdad es que difícilmente podría considerarse que es parte de información que debe ser considerada privada, podría establecerse, por ejemplo, un plazo para que se entreguen estos antecedentes y eso, pero la verdad es que es el mismo problema que han tenido otros servicios públicos y la justicia ha determinado en muchísimos casos que tiene que disponerse de personal para poder entregar a las personas solicitantes esta información. Me recuerda, guardando las proporciones, Estefanía, me recuerda los correos del Ministerio de Salud cuando la justicia los requirió y generó un proceso que hilató la entrega, pero finalmente tuvieron que acceder, digamos, a ello. Estefanía Esparza, doctora en Derecho Constitucional, muchísimas gracias por tener nuestro llamado, nos ha clarificado bastante más este tema, así que tenga buena tarde. Muchas gracias, Patricia, un gusto. Encantado.